¡Pum! ¿Qué ha pasado, Family? Vamos a darle pataquita un poquito a Sion, ¿vale? Volvemos a los streams, ya sobre un vídeo aparte Pues... Con mucho cuidado de que no me lo borren Que me digan que uso Políticas de spameo, etcétera, etcétera, ¿vale? Orientándose un poquito de lo que se viene para el canal Ahora en 2019 Y hoy complicando un poquito más la vida Sobre el tema de los streams Qué juego van a ver en los streams Qué va a pasar en los streams Los horarios, etcétera, ¿vale? Que por cierto, os recuerdo Podéis suscribiros, ¿vale? Mirad aquí, mirad esta puta cara ¿Vale? Mirad aquí Podéis suscribiros, ¿vale? Sabéis, los putos Así que, Sismal Family Más nada El otro día estuve jugando Malphite Me he venido arriba y he dicho Tan caso, pa' todo el mundazo Pues al lío Posión que juego contra una Poppy Poppy Poppy, aquí tiene un daño Que no se lo cree ni ella Creo que está muy fuerte, ¿verdad? En la música Decidme si está fuerte el ruido, por favor Hacedme ese favor ¿Está bien? Edu, hazme el favor Dime si está fuerte Pero bueno, Edu Yo sé que tú eres un portento físico, ¿vale? Tío, mirad el daño que tiene esta mierda en el early, tío Es que es increíble, tío Tío, cargar una puta Q Tendría que haberme venido aquí a hechisear A hechisear Ponerme aquí a cargar una puta Q Y haberla reventado Pero como soy un come mierda Los come mierda, sorprendentemente Hacemos cosas de come mierda ¡Pam! Escudazo en el morro ¡Pam! ¡Malafuaca! Madre mía, mirad qué daño tengo, tío Me estoy bajando a Poppy Que estáis viendo el daño que tiene Poppy ¿Estoy farmando la mierda? Sí Pero me va a hacer el daño que tiene Poppy, joder No me lo creo, tío Se ha quedado nada, loco ¿Le meto un flash? ¿Le meto flash o qué? ¿Le meto flash y lo mato o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Tío, el Sion es una puta burrada A ver si viene este Lo buffo no es un impo ¡Uf! ¡Qué parón me ha dado esto! ¿Está el otro aquí? ¡Mi bro! ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto es Mike? ¡Saca maestría, Xelion! ¡Ah, no! ¡Que no la tienes! ¡Ja, ja! Mira esta, tú ¡Mirá esta de ahí! ¡Loquillo! No se va Poppy, eh Poppy sigue ahí, eh ¡Vaya va Zed y todo! Mira que vaquea No me lo creo No me lo creo ¿Va va a vaquear? Ha vaqueado, eh Estoy que hecho humo Estoy que hecho humo Ah, porque es un 3, ¿no? Para que después os quejéis de mi humor, eh Os traigo lo bueno Me va a pegar Flash Q Pero como yo no tengo Flash Es lo que hay ¡Vaya! ¡Pam! ¡Let's go! Se me ha congelado esto a mí también ¿Qué pasa aquí? Ahora, let's go Me ha comprado una Hydra, eh ¡Fuck it! ¡Pam! Ahora tiene mi azul Nuestra misión ahora mismo, family Ya no es farmear Es recuperar el puto blue Tío, ¿cómo me ha empotrado? ¡Qué mentira, loco! ¿Cómo me ha empotrado? Si no llega, tío Este juego a veces es un poco falso, eh A veces Yo estoy en la mierda, ¿qué ha pasado? Se acaba de venir de base Tío Nada más por culo ¿Habéis visto lo que le he quitado una Q? ¡Fucking jokers! Loquillo Riot balanceando campeones Cada vez que me imagino a la gente Voy a dejar la web aquí, eh No Se puse hacia él Cada vez que veo a Riot en los parches Me imagino el meme ese del pavo ese que dice Necesitamos balancear los tanques Y sale el pavo ese que tiran por la ventana Y si, y si verdaderamente balanceamos los tanques Y sale el pavo ese que lo tiran por la ventana Que el jefe se le enfada con él Me imagino esta puta mierda, tío Debería llevarme una Una plaquita, eh Sabelo Si vosotros vais Y tenéis este demoler Y no lo tenéis en C Podéis llevar la plaquita Hacedlo, ¿vale? Pero yo soy un comemierdes Sabelo Solo te escuchamos Se ve muy mal el stream ¿Qué dices, tío? ¿Cómo se va a ver mal el stream, animal? Yo lo veo bien ¿A qué te refieres con que se ve mal? Se haría un buen comienzo de daño Si no se petaba el stream ¿Me estás jodiendo, tío? ¿En serio se ve mal? ¿Edo, me estáis troleando o qué? ¿Se ve mal? Me estáis jodiendo, tío Que no quiero ¿What? Bueno, ahora no se me peta ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto? ¿Qué es ese puto ruido, tío? Antes petó el stream Vale, pero ha vuelto Ha vuelto solo Estupendo Pero, ¿ha vuelto el stream o qué? Loquillo Yo ahora lo veo bien Vale Se petó bien feo ¿De qué estáis hablando? ¿No estáis hablando de ojetes? Deberías de irme, ¿eh? Esto, igual que lo de antes Es un oversteam, ¿vale? Ahora él va a pusear a esta wey Y lo que yo tardo en vackear Que no tengo ni TP ni R Él va a pusear Y esta línea Todo el farm Me lo va a meter debajo de torre Y es una jodida Pero bueno Voy a perder farm Si Poppy es lista Imagino que hará eso Yo haría eso ¿Qué haría Jesús? Bueno, no vamos mal, ¿no? Teniendo en cuenta Me estoy pegando todo el rato Si quieren meter por aquí Pues me quieren potrar Contra la pared, ¿eh? Quiero darme duro Contra el muro No, no, no ¡Pam! Me sube el jungla Cuidado Que me sube el jungla Cuidado, ¿eh? Ah, si me ha fedeado, ¿lo? ¡Tú! ¿Qué haces con esto? Desgraciado Me ha engañado el cabrón Voy a tener que tirar la R para acá Ha vuelto ¡Que vuelve, que vuelve! Como el strip Atacando tú ahora, animal Se muere Ha salido un poco cuestionable ¿Vale? No vamos a decir que ha salido mal Porque no podemos ser Negacionistas, ¿vale? Como esa gente que niega el cambio climático Eso no lo vais a ver aquí, ¿vale? Pero Sí que podemos decir que ha salido un poquito regulero ¿Vale? Si hacer Si digamos ¿Vale? Que estamos de acuerdo En que ha salido regulero ¿Vale? Si todos estamos de acuerdo Lo dejamos en tabla Que ha salido regulero No mal Ni bien ¿Vale? Porque bien no ha salido Obviamente Si digamos que lo dejamos en regulero Yo me callo Y no le comento a nadie Que os la peláis viendo gente ahí ¿Vale? Trato ¿Hay trato? ¿Por qué tengo dos puntos en la E? ¿Al trato? Vamos a intentarlo otra vez Todos sabemos Todos sabemos Todos sabemos lo que va a pasar aquí Bueno Reguelinchi ¿Qué tal más? ¿Qué tal más? ¿Costenable? Sí Pero mal Tío Tendría que haber Tendría que haberle pegado la wave Desde el principio Súbete aquí Pedalea Papá Perdón No papá No me he equivocado Mamá Mamá Bueno vamos el lío Vamos para allá Vamos fuertotes En medio En medio está habiendo jaleos Malphine no tiene nada Esto está complicado ¿Qué tal más? Robot significa esclavo No soy el robot de nadie Esto está complicado ¿Qué tal? Me ha derivado ¿What? Debe decir así Que me cubrirá el top Pero bueno Sí bueno Alguien se ha fedeado Alguien se ha fedeado Buah Ah no Vamos 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 Let's go Se lo esperaba nadie No se lo esperaba nadie Papá Good job No se Pero va a ser Una por dos ¿No? Bueno depende de lo que saquemos aquí Puede salir guay Depende de lo que se mueva aquí Puede salir guay Ah doctor una kill No se si llego aquí La verdad Si llego aquí sale guay Si no Dura como la roca Mira pues sí Una torre Por otra torre Cuatro kills Nada mal ¿No? El Roan Nada mal la ultimate Let's go Ha sido un banquito Con eróticos resultados A ver si A ver si podemos hacer Nuestra mierda ¿No? No 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 ¿Con qué desprecio Se trata el cangrejo ¿Eh? Bam Se trata el cangrejo De la grieta esta Con un Con un desprecio Tío No estoy Programado Para sentir Pabón Me va a dejar tranquilo ¿Qué? La compasión Se hay afuera De los parámetros De mi visión No tiltear No tiltear Amigotes Y todo por no venir A donde estaba yo ¿Eh? Ahí está Por el puto cangrejo De los cojones Se ha muerto Por el cangrejo Loco Let's go Family Que hay carrito Que nos carrilea ¡Uy! Siguiente parada Lo olvido ¡Uy! No sé si tiene sombra Si lo supiera Me tiraba con la R Vale A lo mejor No tendría que haberle Pingueado A lo mejor Ese atrox Es una pedazo De mierda De un piano A lo mejor Esto es una mierda De elo También lo También lo También lo podemos Confirmar Agradece que es cangrejo No cangreja ¡Hostia! ¡Hostia, Sergio! Ahí Terreno 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 pantagoso Ahí, ¿eh? Terrenillo Un terreno Un poco raro Extraño, ¿eh? A ver si vienen para acá Hacemos esta mierda Tío Tío Pavo, ¿pero qué haces ahí? Vamos a ver ¿A quién intentas cazar, tío? Es que eres tonto Es que eres tonto O sea, es que no se entera El pavo no se entera, loco O sea, se ha quedado aquí A ver si pillaba a alguien ¿Sabes? Qué gustazo me da Buenísima, Zed Loquillo Qué gustazo me da esto Qué gustazo me da Que los Zed me tiren R's Que la gente me... Se están haciendo el cangrejillo este El cacharro este No, pues no se lo están haciendo Vamos a hacer uno a nosotros ¿Triek? Pues nada, pues me voy Ya está, yo que sé Tengo 3.000 pavos, tío Me voy a ir de aquí ¿Qué quieres que haga yo? O sea, si no quieren venir Yo no puedo obligar a nadie Tampoco Vamos No, report jungla tampoco Es que el pavo como que se piensa que No sé, como que... Que... Como que va a 15-0 O algo así, no sé Y que va a super tanques, ¿sabes? O sea, se va a 15-0 Y deleteas a alguien aún Pero es que mirad Family Si es que... Mirad lo que lleva Que lleva unas putas Crevas de Versailles No lleva ni una Tabi Contra un equipo full-ad ¿Me entendéis? O sea, es que incluso hasta Caitlyn Sería viable que se hiciera Una puta Tabi La verdad Vamos a... En uno para uno lo entiendo Pero tanto Buah Oye, los puñetazos que pego yo Son otra cosa Son otra cosa también Tío Esto es... Esto está siendo un poco extraño Usa el cagarro ese Usa el cagarro Usalo Usa esa mierda Compain Compain Adiós ¿Cuándo lo vas a usar? A ver si tira la E-Driver Ahí está 3, 2, 1, 5, 1, 2, 2, 2, 2, 2 ¡Let's go! ¡Qué pena, eh! Si le dando a veces he sobrevivido, hubiese podido acabar súper rápido, pero bueno, ahora sale el Malphite con R, si no me equivoco. ¡Y la wey, loco! Podríamos hacernos 20.000 cosas. Pues somos los come mierda. Ahí está. ¿Por qué? Loco, le ha desaparecido la vida, literal. Le ha desaparecido la vida, literal. Al Malphite. ¡GG! Como que están todos separados. No, como que... Yo qué sé, tío. Cada uno juega a su rollo, yo qué sé, tío. El Lows y Tello, el Lows y Tello. Lo malo de jugar normal es contra... No lo voy a decir porque no quiero que se ofenda nadie. Ultimamente está esto muy ofendido. No sé si se da el honor... Creo que Nautilus lo ha hecho de puta madre, la verdad, eh. Ha habido veces que, como todos, cometemos errores, pero lo ha hecho muy bien, tío.